¿Qué es la Cámara de Diputados? Efectivamente nos reunimos en enero en Beijing. Esto fue en el marco de una visita oficial que hizo la Cámara de Diputados, en ese momento encabezada por el presidente Patricio Melero. Fuimos diputados de todos los sectores, desde la derecha a la izquierda de la Cámara, yo iba representando a la izquierda. Fue una visita oficial, respondiendo a una invitación oficial del gobierno de China. Conocimos muchas autoridades y dentro de ellas, a quienes hoy día es el más alto dirigente de la República Popular China. Yo quedé con la impresión de que se trata de una persona muy, muy inteligente, excepcionalmente inteligente, le diría yo, a pesar de que estas conversaciones estuvieron siempre mediadas por traducciones, que hacen compleja una percepción más directa del pensamiento de los interlocutores. Como se trató de una conversación larga, donde pudimos hacer diversas preguntas, todos los miembros de la delegación, incluso quien habla, y como tuvimos tiempo suficiente en esa conversación, muy a fondo, de apreciar diversos aspectos del pensamiento de su máximo líder, puedo efectivamente decirle que yo quedé, y no solamente yo, si cada uno de los miembros de la delegación chilena de la Cámara de Diputados, quedamos muy impresionados por la aguda inteligencia del actual mandatario. A invitación de mis colegas chilenos, yo le hice una pregunta, quien hoy día es el primer mandatario de China, porque efectivamente la impresión nuestra, después corroborada por él mismo, en un gran acto de honestidad, es que la paradoja principal de China, es que siendo un país dirigido por un partido único, que es el Partido Comunista de China, que tiene un ideario de la igualdad entre los seres humanos, por lo menos en el territorio de su propio país, de una plena justicia social, y de una abolición de las clases sociales, la realidad lo que muestra, es que China hoy por hoy es uno de los países que muestra las más brutales, extremas desigualdades sociales, y una presencia de los conflictos de clase, como probablemente usted no lo encuentre, con la agudeza y crudeza en otro país capitalista. Él nos decía, por ejemplo, que los dos principales problemas de China hoy, eran, por un lado, las desigualdades tremendas entre ricos y pobres, y el deterioro creciente y agudo del medio ambiente. Y esto se había producido porque, en la reforma de los últimos 30 años, impulsada por aquel entonces líder, el show online, desarrollando las fuerzas del mercado, y la libre inversión privada, se había generado, por un lado, un deterioro muy grande del medio ambiente, porque lo que interesaba allí era invertir, 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 y producir, y elevar mucho la producción, y al mismo tiempo, se había generado una explosión de las fuerzas del mercado que generaban una casta privilegiada de ricos, y muy ultramillonarios, y un pueblo mayoritariamente muy pobre. Ahora, que esto se lo diga cualquier dirigente de cualquier país asiático, o de cualquier país latinoamericano, no debiera constituir ninguna novedad, es más o menos el escenario que nosotros vivimos en Asia y en América Latina. Pero que se lo diga a usted, un dirigente comunista, en un país donde, desde el 49, lleva más de 60 años, un régimen comunista, con partido único, sin haber tenido ellos oposición a sus principales perspectivas de desarrollo, es chocante. Porque yo, por lo menos, en la izquierda entiendo que nosotros lo que queremos articular es justicia, social, igualdad. O sea, que las ventajas del desarrollo que produce la humanidad alcancen a todos los habitantes de un país, con el crecimiento y con las libertades posibles para aprovechar justamente las ventajas del desarrollo. Bueno, eso no ocurre en China. De tal manera que yo llegué con un tremendo signo de interrogación. Porque, en fin, no es muy distinto de lo que usted encuentra en países que siempre fueron capitalistas y que hoy día muestran signos de deterioro social, de conflictos sociales. Bueno, no por nada ocurrió lo que ocurrió en Tiananmen hace algunos años atrás, 90, comienzo de los 90, y otras rebeliones sociales de campesinos que han sido menos informadas. Porque allá hay mucha libertad económica, tal vez más de la que cualquier país capitalista hoy día puede exhibir. Es bueno y importante decir que cualquier inversionista va e invierte y tiene grandes empresas, hace grandes iniciativas de inversión, pero existe muy poca libertad política. O sea, existe un partido único y existe una prensa única. En eso también es bueno. Entonces, China para mí, para una persona democrática, de izquierda, en Chile, en América Latina, es un signo de interrogación. No quiero establecer una condena a priori, el mundo ha ido cambiando, en los últimos años cayó el muro de Berlín, pero usted ve las dos demandas contemporáneas del mundo, y con esto termino para no la tirar nada, las dos demandas grandes, que son la libertad, la democracia. Usted la encuentra poco. Y la otra gran demanda del mundo es niveles razonables de igualdad, en el sentido de niveles razonables de acceso de todos a los bienes, servicios, comodidades y posibilidades que entrega el desarrollo y la economía. Que no quede esas posibilidades en unos pocos, en unas pocas manos. Ni el conocimiento cibernético, ni... En fin, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, puede distribuirse para la comodidad, el bienestar de la humanidad y de todos los habitantes. Y ninguna de esas dos cosas yo las vi en China. Y quiero decir, nosotros vamos a seguir en este estadio cien años más. Y después de cien años más de desarrollo, vamos a entrar a una fase distinta, que es la fase más igualitaria del socialismo. Hoy día le llamamos... Me acuerdo, las dos cosas. Uno que le puso un tiempo muy preciso, cien años. Quedamos todos los miembros de la delegación sorprendidísimos. Ustedes no tienen más o menos calculado cómo van a seguir cien años. Y segundo, a esto le llamamos... la etapa propiamente china del desarrollo socialista. Bueno, la etapa china del desarrollo socialista es una cosa muy curiosa porque, como le digo, los niveles de desigualdad son muy, muy, muy impactantes y reconocidos con mucha honestidad por las autoridades. Ellos dicen, mire, el principal problema que nosotros tenemos son las desigualdades sociales. Usted ve en Beijing o en Shanghái los autos que más circulan en determinados barrios son los V&B y los Mercedes-Benz. Pero no los que usted ve aquí en las calles de Santiago que ve algunos V&B y algunos Mercedes-Benz. Versiones que se mandan a hacer personalmente los altos jerárquicos. No es del partido, ojo, tampoco, porque no es... A mí no me consta que haya una... A ver, relación promiscua entre el poder político y el poder económico. No, no, no. Los grandes empresarios chinos y también extranjeros. O sea, Mercedes-Benz me han dado a hacer a la pinta. Ben-Ben me han dado a hacer a la pinta. Es difícil que usted no los ve. Yo no conozco Nueva York, conozco Washington en Estados Unidos, pero los amigos que vivían en el viaje que conocían en Nueva York decían, mire, aquí hay edificios que usted no los ve ni siquiera en Nueva York. O sea, el nivel de riqueza incluso en la construcción, en la perspectiva urbana de la ciudad. Usted no cree que está en un país del tercer mundo y un país que tiene menos de la mitad de los dólares de ingreso per capital que Chile. Menos de la mitad. Ojo. Y sin embargo, los ricos son diez veces y Chile es uno de los países más desiguales del mundo también. Ojo. O sea, que en Chile también conocemos estas desiguales y aún así los ricos de Chile podrían ser niños de pecho al lado de los ricos de China que sí tienen riquezas acumuladas y patrimonios acumulados monumentales. Entonces, es curioso que esto se esté haciendo bajo la égide del Partido Comunista de China. Eso es una cosa muy, muy, muy curiosa. Chile es un país que por fortuna depende su economía en un mundo globalizado de múltiples socios comerciales en el mundo. Ya no solo de Estados Unidos afortunadamente, ya no solo de Estados Unidos Europa afortunadamente sino que también y muy importantemente de Asia y de China. Usted sabe que China es uno de los principales demandantes de nuestro cover. De tal manera que si China sigue creciendo y eso sí hay que reconocerle a ellos, esto ha permitido que ellos crezcan a tasas muy superiores al promedio mundial desde hace más de dos décadas. Están creciendo hace tiempo tasas muy superiores al 10%. De tal manera que si ellos siguen creciendo esas tasas, independientemente de los augurios que pueda uno decir respecto de lo que va a pasar internamente en la sociedad china, a nosotros nos interesa mucho y nos conviene mucho porque ellos demandan riqueza chilena, producción chilena, cobre chileno y eso clina nuestra economía para arriba y eso es muy esperanzador. La India juega otro rol también importante en esto y la India ha ido creciendo de manera muy significativa de tal manera que todo lo que China siga desarrollándose, lo que Asia siga desarrollándose, lo que la India siga desarrollándose para nosotros es extraordinariamente conveniente. la India la India Gracias por ver el video.